Hola, hola mis chulis, buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo, como siempre, que muy requete bien. Bien, venimos con un nuevo vídeo de organización y vamos a organizar todas estas herramientas que estáis viendo en la mesa. Sí, una de nuestras favoritas de scrapbooking, que es la corner chomper, la crop a dial también, esta herramienta que veréis, mucha gente será raro, ¿no? Mucha gente no la conocerá tampoco, bueno, pues si queréis os hablo un poquito de ellas. Entonces, esta lo que hace, lo que quita de confeti es esto, ¿veis? Y bueno, os voy a enseñar lo que hace. Metemos por aquí la herramienta y lo que nos hace es esto, ¿veis? Bueno, pues ya podéis ver lo que hace. Bueno, pues las tengo organizadas de igual forma que las... tiene un sistema de seguridad aquí para no abrir. Bueno, la crop a dial, que es la que hace los agujeritos y pone los ellelets, por si hay alguien nuevo o nueva en el canal que no sepa para qué es. Los agujeros los hace de 3 dieciséisavos, por ahí, y de un octavo por este otro lado, ¿vale? Y hace las dos cosas, chafa lo que hace el ellelet y hace los agujeros. Y luego tenemos la gama de colores de las corner chomper. Actualmente están, bueno, descatalogadas la mayoría. Creo que solo queda la azul, la blanca, la azul clarita y la blanca, me parece. Si no me equivoco. Las demás, pues las que las tienen, pues piden un ojo de la cara por ellas. Tenemos esta que hace el deco y el stuf, que si no las conocéis, si hay alguien que no conozca las corner chomper, difícil, pero bueno, habrá alguien que no las conozca. Pues cada una de las herramientas hace dos tipos de esquineras. Esquineras es la decoración de las esquinas en scrapbooking. Y bueno, os voy a coger una en vez de hacer de todas. Yo tengo las muestras, la verdad, aquí. Y podéis verlo, ¿veis? Las esquinitas. No sé si lo veis bien. Es que ahora aquí da el sol. Y bueno, no os voy a hacer de todas porque sería muy liado para el vídeo. Bueno, pues deciros que cada una de las herramientas hace dos tipos de esquina. Y bueno, el funcionamiento, le abres las patitas y aquí tiene un depósito donde se va guardando el confeti y hay que ir vaciando para que no se atasque. Y simplemente, pues es abriendo aquí, como funcionan todas. Por aquí troquela de una forma, le damos la vuelta y por aquí hace otra forma diferente. ¿Veis? Bueno, pues así funcionan exactamente todas. Bueno, el sistema de organización también incluye todo tipo de tenazas y alicates, como podéis ver aquí abajo. Tengo las de los guairos, de la cinch, bueno, tengo las de bisutería, todas, todas en general. Es decir, tenazas, corner chomper, croppadile y demás herramientas de este tipo de tenaza. Bueno, y os preguntaréis, ¿cómo organizas todo eso? Bueno, pues todas juntas. Y vamos a verlo, ¿vale? Vamos allá. Bueno, mis chulis, para el sistema de organización que a mí me funciona estupendamente, solo necesitamos una caja. La caja que tenemos que asegurarnos de que nos caben todas las herramientas de este tipo que os acabo de presentar. Yo me aseguré a que me cabían y simplemente en esta cajita, ¿veis? En esta cajita de madera. Puede ser de cartón, pero tiene que ser un cartón, pues, que resista el peso, porque estas herramientas pesan. Bueno, ¿qué hice yo? Bueno, aproveché que esta cajita tiene un corazón aquí y un corazón aquí, fijaros. Que si no lo tuviera es igual, porque yo con el taladro le pongo el adaptador en círculo y lo hacía igual. Y luego dos palitos de estos que venden para las manualidades. Estos palitos los compré donde venden para manualidades, pero donde hay para marquetería igual. Y estos palitos podéis reciclarlos también si los tenéis por casa. Esta pinza y esta simplemente cumplen el motivo de sujetar los palitos. Pero los palitos no se quitan. Los pegué con silicona caliente y puse ahí, como tenía demasiado peso, pues tenía miedo, pero no. No se despegaron, ahí los están intatos. Y le puse dos palitos porque, fijaros, justo, justo encajan ahí. ¿Veis? Lo que son todas las herramientas. Bueno, la cajita tenía pintada en este color, porque a mí realmente me gusta el color. Pero si no, pues la pintamos con chalpein. La decoré con esta cinta de glitter. Y bueno, poco más. No le hice nada más. Le puse los palitos. Y luego las corner chomper, yo las, por si acaso, las llevo a algún sitio donde vayan más escraperas. Y para no confundirlas, pues yo le pongo los lacitos y le pongo estas etiquetas con las dos esquinas que hace cada una. Y tengo así todas. Bueno, pues así las voy poniendo en mi cajita. Y como podéis ver, me caben todas perfectamente. Esta la tengo ahí atrás. Y aún le dejé sitio por si consigo alguna más. Va a ser difícil porque yo no voy a gastar lo que piden por ellas. Pero ya veis. Entonces, mientras tanto, cojo, pongo las que más utilizo para adelante. Porque hay unas corner chomper que utilizan más que otras, lógicamente. Y los alicáter los pongo aquí al final. Los que menos utilizo, también para atrás. Ya veis que tiene bastante capacidad y es una cajita pequeña. Como podéis ver, aquí caben perfectamente todas las herramientas. En tipo corner chomper, cropadale, alicates. Ya veis, perfectamente. Y las tengo, os quitaré una fotito y luego os la dejo por aquí en pantalla. En el sitio donde la tengo colocada, pues muy a mano, detrás justo de la mesa de manualidades. Entonces me doy la vuelta, las cojo, las traigo para la mesa o cojo simplemente la que necesito y ya. Y bueno, ya veis que bien quedan aquí en este sistema de organización. Bueno, pues espero que os haya gustado. En Instagram suelo poner fotitos y suelo poner cosas. Si queréis uniros a Instagram, manualidades, barra baja, chulis. Y os invito a que me compartáis, que me etiquetéis con vuestros sistemas de organización de estas herramientas. Espero que os haya gustado mis chulis. Un besiño, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.